Hola, en esta ocasión pues traigo 5 recomendaciones de fragancias Jafra. Quiero decirles que yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes les gustan las fragancias de Jafra y a mí en lo personal también. Sobre todo algunas de caballero que son riquísimas y son 5 las que les quiero mostrar. Sí, son fragancias que son para diferentes tipos de hombres. Ahorita les voy a decir diferentes edades. Por si quieren hacer algún regalo ya ven que ahorita ya vienen fechas en que quieres regalar algo. Yo les digo que a mí me gusta mucho regalar perfumes. Los perfumes son algo que a las personas les va a dejar siempre un recuerdo. El aroma te trae recuerdos de momentos, de personas, de lugares. Y regalar una fragancia pues es algo muy muy bonito. Pero sí tenemos que tener cuidado de regalar algo adecuado a la edad, a la personalidad y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que pues es un poquito difícil. Así que quiero ahorita decirles más o menos qué fragancias, para qué edades, por si no saben el rango. Pero sobre todo porque si las ven en catálogo y no tiene página perfumada pues pudieran decir esta al azar. Pero que sepan que hay algunas que no son juveniles, no son tan como para jovencitos. Vaya, no quiere decir que sean aseñoradas ni mucho menos. Pero el tipo de notas que tiene creo que le va a mejorar a hombres un poquito más maduros de 30 años para adelante. Entonces pues vamos a empezar con la primera que les quiero mostrar que es esta. Esta es la Absolute Leather. Esta fragancia quiero decirles que es un poco difícil para aportar para cualquier persona. Esta sí es como para un hombre de unos 35 años en adelante. Ya que es fuerte. Vean el color del líquido. Es una fragancia que tiene un olor a cueros, nombre lo dice. Y tiene como notas especiadas. Y sabemos que hay caballeros a los que les gusta aportar fragancias que tengan presencia, que se sientan fuertes. Y bueno, pues esta es una de ellas. Esta la chequé en un canal de un chico que tiene videos de perfumes para caballeros y me llamó bastante la atención. Dice que por ahí se parece alguna de un diseñador, pero no recuerdo ahorita el nombre. Y bueno, pues qué les puedo decir. Para los caballeros que les gustan fragancias tipo amaderadas, un poco especiadas y oriental fuerte así. Esta sin duda alguna puede ser la fragancia que le pueda gustar. Es bastante duradera, fija muy bien en piel, tiene buena estela, pero sí, como les digo, es como oler una chamarra de piel. Algo de piel, no sé, un bolso de piel cuando te pones una chamarra, qué sé yo, pues esta sería la primera. Para edades de a partir de 35 años en adelante. Esta es la primera. La segunda que les quiero mostrar es esta fragancia, es la Xenium. Esta es una fragancia muy versátil, la cual pueden regalarla a cualquier edad. Creo que para cualquier caballero queda excelente, porque también a veces preguntan, ¿qué le puedo regalar a un jovencito? Creo que esta sí la puede portar un jovencito desde, no sé, unos 12 años. Porque es súper fresca. De esta ya tengo la reseña. Es una fragancia muy fresca. Yo creo que lo que es la caja nos habla perfectamente del tipo de fragancia que es. Es muy versátil, como para todos los días, con cierto olor a limpio. Y vean, la forma es un frasquito un poco raro, ¿sí? Les digo, se llama Xenium. Y este es Eau de Parfum. Tiene una duración moderada. Este la moderada no es así como para arrasar, pero sí se siente cuando la traen puesta. Y bueno, pues esta sería la segunda. La Xenium es del tipo cítrica fresca, ¿sí? La tercera que les quiero mostrar, esta no la conocía, ¿sí? Ya les he recomendado mucho la Navigo, la otra, la clásica, pero en esta ocasión traigo esta, la Moon. Esta quiero decirles que me gustó mucho. Es una de mis favoritas de estas fragancias de Jafra. Tiene un aroma delicioso. No es cítrica, sí, es, no sé exactamente qué notas tenga, pero sí es bastante masculina y a la vez fresca, a pesar de que no es cargada. Vean la presentación, ¿sí? Déjenme ver cómo va la tapita. Esta venía con un gel, creo que es de ducha o aftershake, más bien, sí. Y es un aroma muy, muy masculino. Este también yo creo que, no sé, chicos de 20 años en adelante, les va a quedar súper bien. Sí, tiene buena duración, esta dura más de unas 8 horas. Bueno, obvio, también dependiendo de la piel de cada quien, lo que les pueda durar. Pero sí es un poquito más fuertecita que la Navigo clásica, pero para los que tienen la duda, si les va a gustar o no, si les gusta la clásica, muy posiblemente les guste esta. Sí es una fragancia muy versátil y de esas que le van a gustar casi a cualquiera. Sí, muy agradable, perdón, muy agradable cuando la hueles ahí en alguien que la lleva puesta. Muy masculina, muy rica la verdad. Sí, esta sería, ya después les quiero hacer así como la reseña bien de las que me falta. Perdón. Y bueno, otra que les quiero mostrar es esta, ¿sí? Esta es la JF9 Gold. Esta salió recientemente. Quiero decirles que esta es bien diferente a las demás JF9. Porque yo creo que muchas ya las conocen y a veces nos vamos con el nombre. Pensamos que si nos gustó la verde o la roja, tal vez nos guste esta. De mis favoritas de estas, pues les puedo decir que es la azul. También me gusta la roja y bueno, la verde pues que es clásica. Todas casi me gustan, pero sí son distintas unas de otras y esta no es la excepción, es esta. Sí, trae aquí tapa en dorado, ¿sí? Y esta la verdad es que es un poquito dulce, ¿sí? No sé, es como tipo aquellas lociones como tal vez Lady One Million, perdón, de Paco Rabanne, que tienen ciertas notas dulces que a muchos caballeros no les gustan, pero a otros tantos sí. Sí, entonces es muy masculina, es fuertecita, tiene buena estela. Esta sería la segunda más fuerte después de esta, de las que les estoy mostrando, ¿sí? Se siente un poquito amaderada, dulce, como les digo, tiene me parece que ámbar y es bastante notorio. Entonces, pues sí, como les digo, de unos 35 años en adelante esta fragancia queda muy bien, es muy masculina, se siente muy bien cuando la llevan puesta y dura casi todo el día. Eso sí tiene muy buena estela, es algo que me gustó y buena fijación en piel. Pero sí, no es como para bañarse en ella porque es un poquito dulce la fragancia. Sí, esta sería la cuarta. Ya saben, ya podemos ver más o menos los rangos de edades y el tipo de perfumes que les puedan gustar porque hay jóvenes a los que sí les gustan muy cargados y bueno, ya sabiendo este tipo de notas que tienen, pues ya podemos elegir. Y la última es una que me gusta desde hace muchos años, esta es la Victus, ¿sí? No sé a cuál se parezca, no sé, ya saben que dicen que se parecen a algunas de diseñador. Sí, es este frasco. Este hace muchos años, les comento, yo lo veía en catálogo y me gustó. Sí, este se lo regalé a mi papá y déjenme les digo, es una fragancia que tiene poca información, pocas notas, pero es como tipo acuática. No sé, me recuerda un poquito, precisamente sí a Invictus, a lo mejor de Paco Rabanne, pero más leve, ¿no? Como tipo Eau de Toilette, esta precisamente es presentación Eau de Toilette, una fragancia, no sé si tenga notas acuáticas. Ya las había checado porque de hecho les quería hacer la reseña, pero sí es muy versátil, llevadera. Esta también es para jovencitos, las puede quedar desde unos 15 años, hasta la edad que ustedes quieran. Bastante fresca y muy versátil. Esta se puede portar durante todo el año y la verdad es que sí, muy recomendada. Todas estas las pueden encontrar siempre en el catálogo, todavía están a la venta. Bueno, esta fue edición especial y no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero en el de línea. Ya si lo quieren en promoción, pues hay que checar, ya saben, el catálogo de Jafra Oportunidades, en el cual pues van a poder encontrar también muy buena variedad de fragancias. Y pues estas son las recomendaciones. La verdad es que todas me gustan, por algo las he comprado, las he regalado. Y bueno, rápido les repito, esta es la Absolute Leather. Esta es la Xenium. La Navigo Moon. Esta es la Victus. Y esta es la JF9 Gold. Por ahí ya tengo más videos de otras que las he recomendado, porque la verdad lo que son fragancias para caballero de Jafra a mí me gustan mucho. Muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!